hola hola chicas el día de hoy aquí en el rincón de anamaría donde juntas lo podemos lograr les voy a enseñar a hacer unos respaldar es de cubre silla bueno de unos modelos de los modelos que vamos a implementar en esta semana el modelo de respaldar de silla entonces lo que yo voy a usar es esta tela terciopelo o plush también le llaman terciopelo o plush porque es la tela que he encontrado más cómoda y es la tela que tengo bastante entonces y aparte que me gusta esta tela porque tiene un brillo muy especial muy bonito entonces yo voy a utilizar rojo ustedes pueden utilizar el color que deseen rojo verde amarillo en esta tela hay diferentes colores otra cosa que voy a utilizar es esta espuma en algunos países se llama laminado espuma tiene diferentes nombres entonces lo que yo voy a usar en este lo que estoy usando perdón es de un centímetro hay de dos de tres o de menos no ya depende de ustedes lo que yo tengo es esto que he podido encontrar o ustedes también pueden utilizar algún cartón no miren ustedes yo compro así por metros o por lo que encuentro por retazos o pedazos y entonces lo guardo y ya lo utilizo en lo que yo o sea voy a hacer no entonces ustedes pueden utilizar como les digo pueden utilizar también pueden utilizar como les digo cartón miren ustedes yo acá en este cartón he hecho mi molde los moldes vienen en hojas a cuatro viene cada detalle ya saben ustedes que nuestros moldes todos tienen detalle todos tienen explicación el paso a paso ya saben todos ustedes en esta oportunidad yo he hecho mi molde en este cartón no entonces el tamaño le voy a dar más o menos el tamaño aproximado porque esto de acá lo he hecho yo para mis sillas entonces cada silla tiene un ancho y un largo diferente o algunos pueden ser ovalados cuadrados rectángulo ya dependiendo de ustedes sencillamente ustedes miren bien sus sillas y de acuerdo a eso le hacen este largo de acá no porque esto de acá tiene que voltearse para poder pegarse no y esta parte de acá también ustedes tienen que medirlo a ver qué largo quieren dependiendo del largo de sus sillas y esta de acá va pegada con las manos no como les digo ustedes pueden poner el cartón entonces los que no pueden conseguir el laminado o la esponja que les digo ustedes pueden utilizar lo que encuentren miren por ejemplo este es un laminado de colores un lado tiene color y el otro no este es más delgadito cuando encuentro esto le pongo dos o tres entonces ya dependiendo de lo que podamos encontrar entonces amigas lindas nosotros acá mire hemos cortado ya hemos cosido hemos cosido toda esta parte de aquí hemos empezado por esta parte de aquí todo alrededor todo 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 toda esta parte de aquí y esta parte de acá toda esta parte de acá no entonces que hemos cortado un secreto si no pueden si no les permite coser encima de la espuma yo les pongo un papelito no y con eso la máquina corre muy rápido y después sencillamente saco el papelito ya he cortado y entonces jalo saco todos los pedazos acá como corte con la espuma ya no lo no lo cosí entonces las partes que quedan abiertas ojo son las partes de las manos ¿no? son las que quedan abiertas entonces amigas como les digo cada una cada una va a tener una medida diferente de silla nosotros en el molde ¿no? le vamos a poner de qué tamaño es esta en este modelo de cubrecillas en este modelo de cubrecillas nosotros para todos nuestros modelos es el respaldar de nuestras cubrecillas para todos los modelos le hacemos este respaldar ¿no? en ese modelo en este modelo para todos ponemos este modelo de respaldar ¿no? es uno de los modelos porque no en todos los modelos nosotros hacemos este respaldar luego sencillamente por la parte de acá vamos vamos a doblar para tener para tener el cubrecillas ¿no? nosotros vamos a doblar ustedes ya lo doblan con calma miren ustedes lo doblan ya lo sacan todo bonito entonces entonces amiguitas miren ustedes ya lo acabo de voltear así va a quedar nuestro respaldar y ya les dije que el tamaño dependerá de que el ancho y el largo de sus sillas aquí en este lado ¿no? vamos a poner las mangas pero antes de esto antes de hacerlo vamos a coser toda la parte de acá vamos a coser todo alrededor todo, todo, todo alrededor y aquí abajo ¿no? y aquí abajo ahora lo vamos a coser para que ustedes vean cómo queda entonces amigas lindas así queda nuestro respaldar de cubrecilla miren ustedes esta parte de acá como les digo debe quedar abierta para aquí poner las manos ¿no? aquí y esto de acá como les digo dependerá dependerá del tamaño de ancho de sus sillas esta parte de acá también ¿no? esta es la esta es la que se va a pegar el dibujo entonces les estoy mostrando cómo va a quedar nuestro respaldar de cubrecillas ¿no? cómo va a quedar nuestro respaldar de cubrecillas para nuestros modelos en todos los modelos de esta serie que estamos haciendo todos los respaldares de nuestros cubrecillas ¿no? son de este modelo ya saben ustedes pueden hacerlo como le digo con la tela que ustedes deseen esta tela a mí me encanta porque es muy bonita es más con esta tela yo lo puedo lavar otro secreto que les doy es poner aquí ¿no? como se llama de alguna manera un botón como se llama el pega pega o cualquier otra que se pueda sacar con facilidad y esto se pueda lavar para guardarlo limpiecito el otro año bueno los dibujos los dibujos dependiendo de que tela mayormente cuando yo lo hago de terciopelo o plus también los lavo pero si lo hago de paño lenzi muchas veces no podemos lavar ¿no? la mayoría de nuestras figuras porque este será un poco más delicado entonces amigas lindas así hacemos nosotros aquí en el rincón de Ana María donde juntas lo podemos lograr así hacemos nuestros respaldares de la serie de este modelo de cubrecillas ¿no? ya saben ustedes nuestros moldes todos tienen tutorial visual o video tutorial de la de casi todos nuestros moldes ya saben ustedes los mismos moldes también está todo el paso a paso a todo color entonces amigas pasamos a las figuras ahora bye